Música Como las maribales, como viene el viento, el viento que sonido tiene, sonido fuerte, sonido suave, sonido así, de amor así. Primeramente vamos a hablar de que era más antiguamente la música. Podemos ver, ¿no? Esto es cojo, ¿no? Cojo. Esto también cojo. Se funciona, ¿no? Entre ambos se coordina esta música. Antes los abuelos practicaban eso, ¿no? Con esto se coordinan estos tres, lo que están viendo, ¿no? Con esto más. Se combina la música. Uno a uno se combina. Estos practicaban antes, ¿no? Antes que apareciera la tarqueada. Este cojo practicaban en tiempos de casos, ¿no? Han copiado de los parguanos, ¿no? Y después, el lichuayo. También es propia música de Chipaya, ¿no? Uruchipaya. Este es el lichuayo. Este lichuayo hay tres tipos, ¿no? Grande, mediano, pequeño. Esto se practica, ¿no? En tiempos de lluvia y tiempos de sequía. ¿Sequía? Sí. La mayoría la sequía, ¿no? En tiempos de tristeza. Chutu. También se practica en tiempos de lluvia y sequía. Esto es ahora lo que tocamos en tiempos de carnaval, ¿no? En tiempos de lluvia. Este es el instrumento de Aymara, ¿no? Pero la música de Uruchipaya, ¿no? Esto se practica en tiempos de alegría, ¿no? Se combina con la guitarilla. Con la guitarilla se practica, ¿no? Se combina. Como dice la historia, también somos los primeros militantes. Y antes que los hay malas, los que ellos. Pero la primera, la segunda, la tercera generación, hoy estamos presentes. Les deseo, pues, buena suerte. Hagan la música con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la alegría para demostrar, ¿no? A los hermanos de la ciudad de Uruchipaya, a la gobernación, al municipio, a todas las autoridades que están presentes de esta ciudad de Uruchipaya. Por lo cual, les deseo, pues, buena suerte, que ir a inaugurando en este festival Danza Música Túrcana de la Nación Uruchipaya. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, un fuerte aplauso para los muchos. Y a usted también. ¡Gracias! 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 Esta danza es muy típica de los hermanos del sector dago, danza de pescado. Ahí vemos a los participantes que están presentando, pescado. En este momento, yo voy a declamar una poesía que titula, al canal de Uruchipaya es el profesor de Uruchipaya. Pero lo iba a decir, ¡Gracias! 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 Yo les voy a reclamar esta poesía que lleva por título A mi pueblo yapayapani, autor por mi persona. Yapayapani es mi pueblo. Las hombres son agricultores, pueblos milenarios de occidente, Antares y cuna de la sierra Antares y cuna de los hombres suros Y Apayapani es mi pueblo sagrado Lago legendario de los hombres suros Los pueblos y las culturas Aymaras y Quechas en el occidente Nos humillaban, ahora no nos humillaban Somos sin humillables como un pueblo único Es mi pueblo sagrado Sagrado pueblo del occidente Mi pueblo es de Apayapani Inmensa como un mundo desconocido Yo les voy a declarar una poesía Que se trata de mi cultura uro Mi cultura uro milenaria Resplandeciente Que cobijas mi cuerpo Yo que estoy aquí con mi cultura Hago conocer a ustedes Lo que siento con mi cultura Si mi cultura me siento nada No soy fuerte, no soy un uro Pero con mi cultura soy fuerte Soy resistente En las aguas, en los ríos Yo soy un uro Con mi cultura puedo Puedo luchar adelante Puedo ir y salir adelante Pero sin mi cultura nunca puedo salir adelante Por eso la llevo aquí En mi corazón, en mi alma, en mi mente Lago, el lago que se ha acercado Pero aún podemos recuperar nuestro lago Nuestras aves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi Cultura Urus del Lago Pupo de Willy Moyo En las aguas profundas del lago Pupo, miles de años, hombres y mujeres fuertes sobrevivimos a los hechos del frío, el viento y la iludia, al son del canto, las gaviotas y parihuanas Jornadas donde el agua se ocupa en el cielo, la valsa y el libro es nuestro compañero Bosques de Totora con aves silvestres, donde el Urú contempla su tristeza y alegría 1904, asentamiento histórico de la humanidad, Puñacatita María, mi pueblo de los Urus Donde nuestra cultura milenaria, forja el futuro valorando el pasado, saíz de la existencia de la humanidad, sin cares saberes y conocimientos ancestrales, por eso a Bolivia y al mundo, gritamos con voz fuerte, jalea y a los urus que se unen por siempre. ¡Gracias! 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 Y en la tarde también hemos tratado de mostrar, de recuperar las músicas nativas de los pueblos, porque otras músicas ya estaban en extinción, ya no querían tocar los jóvenes y entonces hemos dicho, nosotros tenemos que recuperar, estas músicas eran buenas, porque nosotros cuando queremos actividades ya tenemos miedo, no tenemos vuelvenza, pero hoy en el día en coordinación con los sabios y ellos nos enseñan, entonces queremos nosotros mostrar, que aprendan nuestros hijos, que aprendan a tocar, no simplemente sus instrumentos, otros instrumentos se complementarían como instrumentos de cuerda, pero esa es la mira también del consejo educativo y los posteriores, los jóvenes, los niños, pueden compositar en su propia lengua. Como autoridades seguiremos animando a los jóvenes, a los estudiantes, tienen que seguir estas actividades que están haciendo y ha sido bueno en este día y la ciudad de Oruro que hemos presentado en el sitio del lago Popó. Compañeros estudiantes, unidos siempre triunfaremos, compañeros estudiantes, unidos siempre triunfaremos, somos pueblo milenario, casuñi y roguito, somos pueblo milenario, casuñi y roguito, vamos, vamos juventudes, unirnos no venceremos, por la nación boliviana, adelante pueblo. Compañeros estudiantes, unidos siempre triunfaremos, , vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Para demostrar la cultura, la identidad del pueblo uro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!